Y ánimos caldeados hay entre vendedores del mercado hospedaje ya que en Santiago luego de recibir un plazo de tres días para desentar aceras y reordenar el entorno. Y aunque se supone deberían celebrar las medidas de higiene, parecen estar haciendo resistencia al orden. De Yanira López desde Santiago nos informa. Vendedores de plátanos del hospedaje ya que se manifestaron en rechazo a la implementación de medidas para el reordenamiento del área en las que expiden sus productos, pues según ellos la alcaldía pretende desalojarlos. La alcaldía dice que no quiere nada desde la 16 hasta el puente Mateo Pelón. Él dice, nosotros no nos negamos salirnos de aquí, pero tenemos que buscar un local o un sitio donde todos podemos llegar y vender nuestros productos. Entonces si él quiere sacarnos de aquí un día, él sabe que va a tener que matarnos a todos los hombres que están aquí. Ellos no quieren que uno trabaje, el hombre de trabajo, aquí hay 300 y pico de hombres buscando ese sustento de sus hijos y entonces ¿qué él quiere? Que se tiren a ladrones, a robarles a la calle o a atracarles. A los mercaderes les llegó una notificación de parte de la administración del hospedaje en el que le dan un plazo de tres días para la colocación de las mercancías en casetas y evitar que los productos continúen contaminándose en el suelo e interrumpiendo el paso de vehículos. Por otro lado, el director de Tránsito y Transporte Municipal de la Alcaldía de Santiago adujo que no hay tales intenciones de desalojo de vendedores por el momento, explicando que las pretensiones son la higienización y la organización del área. Nosotros vamos con la colaboración de ellos, porque entiendo que es con ellos que hay que hacer el trabajo, pero sí hay que ordenar esas calles para que el que va a comprar y el que va a pasar por ahí pueda transitar con libertad. Los vendedores de plátanos están ubicados a lo largo de la avenida Valerio. El área se mantiene congestionada con las carretillas, guaguas repletas de plátanos y la mercancía en el pavimento, lo que impide el libre tránsito y según el comunicado de no ser acatada la medida a partir del tiempo señalado, se les incautará la mercancía y serán retiradas las carretillas y demás artículos que obstaculicen el área del peatón y los vehículos. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.